Corriendo por los caminos de Ramón en Satera Me encontré una morenita como una plona corta Corriendo por los caminos de Ramón en Satera Me encontré una morenita como una plona corta Un sábato riquete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieren, ay, qué más voy a quedar Un sábato riquete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieren, ay, qué más voy a quedar Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Si ya me hice llorando yo también le digo así Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Si ya me hice llorando yo también le digo así Y esa más riquete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieren, ay, qué más voy a quedar Esta más riquete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieren, ay, qué más voy a quedar Ay, quedo con gusto, se cae con la cabina, mi gente Continuamos Gracias 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 Gracias